¿Te preocupa que una persona con autismo utilice de forma excesiva o poco adecuada las tecnologías? Cada vez es más frecuente encontrar situaciones de abuso e incluso de dependencia de los dispositivos tecnológicos, lo que genera una gran preocupación entre las familias de las personas con autismo. Prevenir estas situaciones mediante una adecuada educación digital desde las edades tempranas es posible. A continuación te ofrecemos algunos consejos para generar hábitos digitales saludables en el hogar que ayuden a prevenir estas situaciones. El uso de dispositivos por parte de menores con autismo debe estar supervisado por personas adultas e incluir, cuando sea necesario, opciones de control parental que incrementen la seguridad. Los dispositivos siempre deben utilizarse en lugares comunes de la casa como el salón o la sala de estar, nunca en solitario en los dormitorios. Los horarios para emplear los dispositivos deben establecerse previamente a su uso, disponiendo si es necesario de apoyos visuales o temporizadores para ayudar a la persona a conocer y regular los tiempos de uso. Unas normas claras ayudarán a comprender cuándo y dónde se pueden usar los dispositivos y estas normas deben seguirse por toda la familia, por ejemplo estableciendo que no se utilizarán los dispositivos en los momentos de comida o cena o después de una determinada hora por la noche. Un cartel con las normas o un contrato familiar pueden ser algunas herramientas que ayuden a llevarlas a cabo. Tener un espacio de carga y guardado de dispositivos en un lugar común de la casa ayudará a la desconexión digital durante los horarios marcados en el hogar y ayudará también a que la persona con autismo establezca una rutina saludable. Finalmente es necesario siempre ofrecer opciones de ocio y de ocupación gratificantes para la persona que impliquen actividades no relacionadas con la tecnología como las de tipo deportivo, los juegos en familia, la lectura o la participación en otras tareas como la cocina. ¿Practicas hábitos digitales saludables en tu hogar? Siempre es un buen momento para comenzar a hacerlo.